Bien, vamos a dar una vuelta a la coyuntura, ¿no compañeros? ¿Qué está pasando? Primero de diciembre toma el poder Peña Nieto, se convocan tres manifestaciones, otra vez estamos cometiendo el mismo pinche error de siempre, dispersamos las fuerzas en nombre de, bueno, es que ellos son más blandos que nosotros, es que ellos son muy pinche culeros, es que ellos son más radicales. Y el hecho es que convocamos a tres manifestaciones en movimiento, con lo cual de entrada estamos dando una sensación de debilidad y no de fuerza. Los argumentos para ir a San Lázaro eran muy claros, era pues ahí es donde se produce, por qué nos van a negar ir a San Lázaro. Los argumentos de Andrés Manuel y Morena para ir al Ángel eran también muy claros, que San Lázaro va a ser una provocación, hagamos una movilización en lugar donde no expongamos al movimiento a una confrontación. Los argumentos del PRD y el DF para ir al monumento a la revolución eran, pues los de Morena no nos quieren, pues vámonos a un lugar, tercer lugar. El caso es que volvemos a dar una sensación de dispersión y de fuerza en lugar de buscar el punto de acuerdo. No tenemos por qué acostarnos con los compañeros del PRD o con… no, podemos buscar puntos de acuerdo y en eso se actuar juntos y en los otros, pues cada cual por su lado. Pero era obvio que lo que había que hacer era una gran demostración de fuerza y en lugar de eso producimos tres manifestaciones. La responsabilidad, además, no es de nadie, es de todo el movimiento, que no somos capaces de articular una unidad de acción potente, una unidad de acción. Y en esa lógica hay una operación, hoy lo podemos decir con todas las letras, montada entre el Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal, la Policía y el Gobierno de la Ciudad de México bajo Ebrard, y un grupo de provocadores de origen desconocido, que no hay que confundirlos con los muchachos que decidieron ir con el palo porque, ¿qué acaso? No, no, aquí hay provocadores, sin duda instrumentados o desde el PRI o desde la propia Policía al viejo estilo de los halcones de los años 70, que actúan al unísono de las otras tres fuerzas. Los dos primeros mítines transcurren pacíficamente, en uno habrá 4 mil personas, en otro seríamos 5 mil 500, pero en San Lázaro se produce desde muy tempranas horas de la mañana un proceso de confrontación. Hay sin duda un cerco policíaco, nunca he visto, nunca he visto, yo nunca había visto un cerco de las dimensiones del que vi ese día, cierres de calles por todos lados, viaductos cerrados en unos puntos, abiertos en otros, un cerco además inmenso, porque no sólo se acerca la Cámara de Diputados, sino a un par de kilómetros por cada lado, se construyen vallas, rejas, policías del DF en la primera línea, policías federales en la segunda línea, el grupo Gacela completo, grupos de granaderos, y misteriosas presencias de civiles en la parte de atrás de las vallas, que pueden ser identificados como Estado Mayor Presidencial, porque el peluquero que tienen es el mismo y no hay manera, esos güeyes de veras para ser agentes secretos parecen policías chinos, el peluquero los delata y la enseñita que traen en la solapa del saco, además en días de calor con saco y con corbata, y todos visten ropa de Milán, o sea que ahí está más o menos, no hay manera de perderlos, y empiezan a producirse actos de confrontación en la zona de San Lázaro, avanza una manifestación pacífica de los compañeros de 132, he visto las imágenes, no hay duda, yo no la vi porque estaba en otra parte de San Lázaro, donde junto con maestros de primaria y algunos estudiantes sueltos de un montón de grupos, estábamos hablándole a los policías, diciendo a quién están defendiendo, ustedes votaron por Peña Nieto, si los tienen protegiendo a los federales, pues pidan aumento de salario, chinga, ellos les pagan más que a ustedes, se reían los policías de la primera fila, y empezó a corearse la consigna de policía, escucha, tu hijo está en la lucha, y se crearon momentos muy emotivos, y esto se produjo a lo largo y ancho de todo el cerco, un montón de jóvenes se cercaron a las líneas policíacas, a hablar con los policías. He visto imágenes de una muchacha, que con unos ovarios, como pocas veces he visto, se acerca a las primeras filas cuando están golpeando escudo contra Macana, y le dice, a ver, ¿qué? ¿Tú votaste por Peña Nieto, güey? ¿Qué andas defendiendo? Y va con el siguiente, y tú votaste por Peña Nieto, y se echa toda la pinche fila, cuando está a punto de producirse la carga. Bien, hay una situación muy confusa, hay bombas Molotov, hay piedras que vuelan, hay compañeros que se enfrentan a palos con la policía. No les voy a negar, no estoy de acuerdo con ellos, creo que este era un momento para sumar fuerzas, y que la lucha pacífica es fundamental para sumar grandes mayorías, y que estos actos asustan, y hacen al movimiento más chico, creo que se equivocan, pero no voy a negar el derecho que tienen a pensar así. En último caso, los responsables y los provocadores son los que convierten San Lázaro en un erizo de fuerzas armadas. ¿Qué? Ahora no podemos los mexicanos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, si nos da la gana en San Lázaro o en Xochimilco en una chinampa, ¿de cuándo acá es propiedad de alguien en el espacio público? Y en este caso de Peña Nieto, que esta ciudad no quiere, que votó contra él, y que lo reconoce como un usurpador. Bien, los choques se reproducen y se producen continuamente, y de repente empiezan a producirse extrañas situaciones donde hay sin duda intervención de provocadores. Hemos registrado los equipos de comunicación de Morena, los del 132, grupos independientes, hemos registrado multitud de elementos que apuntan a decir que hubo una provocación organizada. O sea, que a la hora en que se diseñó el plan, no solo estaban autoridades del DF, autoridades federales, gobernación y Estado Mayor Presidencial, también había grupos de provocadores o una estructura de provocación. La existencia de palos en haces, en las estaciones de Jamaica, que aparecieron ahí en la noche, ¿quién los llevó y para qué? La presencia de un grupo que baja de automóviles frente al cine metropolitano, y que marca con post-its fosforescentes los vidrios que luego serían rotos. La presencia de un grupo de gente con martillos que llega al Monumento a la Revolución y que madrea patrullas con los patrulleros dentro que los dejan hacer, filmada. La multitud de elementos para pensar que hay una componente muy fuerte de provocación que quiere hacer aparecer al movimiento como un movimiento violento para poderlo denunciar y justificar la represión. La parte grave es la alianza del gobierno del DF que nunca se había dado con los federales. Ahí Ebrard demostró quién es de una vez y para siempre en el pacto. Y a través de nada menos que de Mondragón que está jugando al columpio. Pasa del gobierno del DF a ser federal. ¿Ya se les olvidó quién los eligió a estos cabrones o qué? ¿No? Así la cosa. Hay una operación, sí. Estaba organizado, sí. Pero por ellos. La respuesta es enloquecida, desigual, hay monopuentes que resisten y de repente a lo largo de las primeras horas de la tarde empiezan a producirse actos de confrontación cerca del Zócalo, en las calles que son acceso al Zócalo, detenciones arbitrarias por todos lados, provocaciones y en respuesta a detenciones y una serie de actos de vandalismo que se ubican fundamentalmente en frente de la Alameda. ¿Quiénes fueron? ¿Quién tenía y llevó a la manifestación un martillo? Una vidriera como esa no la puede romper con una pedrada. Son vidrios gruesos, muy anchos. ¿Quién? Y uno dice, bueno, era un pinche compita que está medio pinche Lurias y que dice radicalidades, golpear al imperialismo y chingarse un Oxxo. No mames, güey. ¿De veras? ¿De veras piensa que el imperialismo está representado por un Oxxo? Un Oxxo que es una pinche franquicia que compra cualquier gato por 300 mil pesos y que luego paga salarios de hambre a sus trabajadores a los que espantaste. ¿Quién chingados de nosotros roban una dulcería? Yo recordaba perfectamente una vivencia que tuve años antes cuando en una manifestación yo marchaba con el CCH Oriente porque era el lugar donde más ruido hacían y estaba toda madre, traían una pinche batucada y tambores y aullaban como locos y yo iba marchando con ellos y de repente en medio de la manifestación un chofer de repartidor de Coca-Cola se apendeja y mete el camión en mitad de la manifestación y queda atrapado y la raza gritó ¡Chesco! y se fueron sobre él y entonces me había obligado a subirme el camión a mi edad que yo no tengo edad para andar trepando en camiones de Coca-Cola ni siquiera para beberlas para decirle a la raza ¡Chist! ¡Calmaditos cabrones! Los ladrones están en los pinos nosotros somos movimiento nosotros no robamos refrescos a un repartidor que se lo van a chingar además se los van a cobrar a él ¡Calma! los ladrones están en los pinos en Palacio Nacional y la raza devolvió todos los refrescos todos ante la mirada sorprendida del chofer que decía puta existen los milagros en la Ciudad de México ¿somos nosotros los que rompamos dos chocolates en un Oxxo? si los somos puta que jodidos estamos el vandalismo no es de izquierda compañeros el vandalismo es de derecha el vandalismo es es trullet robándose las tierras en Chihuahua a los campesinos el vandalismo es Porfirio Díaz asaltando a muerte a los yaquis y a los mayas el vandalismo es el sistema es el Estado es el descaro el robo el atrocinio el vandalismo es Miguel Alemán chingándose la mitad del extremo occidente del bosque de Chapultepec nomás trazando una línea en el mapa que cambiaba las propiedades nosotros somos el movimiento el movimiento es la honestidad el movimiento es el respeto a nuestra propia gente romper una vidriera de un banco compañeros el seguro la paga al día siguiente ¿y qué estás logrando? estás logrando que la foto que muestre lo que es el movimiento sea la foto de la ruptura de la vidriera y no la concentración de 5 mil gentes o de 8 mil o de 10 mil que podríamos haber sido en total cambia la noticia bien al margen pues de que yo no comparto esta idea de radicalidad asociada al vandalismo no niego que muchos compañeros que andaban por aquí decidieron confrontarse a palos con los granaderos y a piedra y a tubo pero hay una componente de provocación no hay ninguna duda ¿cuál es el resultado? el resultado es un centenar de heridos tres de ellos graves ¿sí? uno de ellos probablemente no salga y decenas de heridos menores ¿no? el resultado es 150 presos o más quizá porque muchos fueron soltados poco después ¿no? este ¿y quiénes son los presos? pues cuando uno se pone a ver caso a caso a caso a caso vas viendo que no está el que rompió la vidriera del Oxxo que está una maestra de primaria que iba a una manifestación pacíficamente y que le gritó un granadero ya déjalo cuando estaba pateando un muchacho que había caído al suelo esa sí está estaba un compañero que iba pasando que traía una camiseta de 132 ¿sí? y que lo jalaron estaba un cuate que insultó a los granaderos bueno porque lo acusen de insultos porque los granaderos se insultaban bien y bonito ¿sí? y hay grabaciones donde se ve al capitán de granaderos diciendo chínguense los más bueno pues ese güey hay que ser justos y comparta tanque ¿no? o actos de abuso de poder como que estudiante caído estudiante pateado o granaderos tirando piedras hay imágenes ¿sí? o el uso de las bombas lacrimógenas las bombas lacrimógenas diseñadas por el sistema tienen una función las disparas hacia arriba caen producen gases estos gases obligan a que la gente se disperse pero cuando las disparas en fila son arma mortal cuando disparas a cinco o seis metros una pinche bomba de metal de este tamaño como le den el cráneo a alguien que es el caso pues es un arma mortal el uso de las balas de goma supuestamente prohibidas pues ser tareas muy prohibidas pero hay imágenes de los rifles disparando por todos lados ¿quiénes son los presos? los presos son gente que había ido sin duda en la enorme mayoría de los casos a manifestarse pero que no había cometido actos de violencia ¿de qué se trataba? se trataba de madrear al 132 de mala manera se trataba de la venganza de Enrique Peña Nieto ¿sí? de me chingaron durante toda la campaña ahora se las voy a devolver y doble se trataba de meternos miedo de decirnos la calle ya no es de ustedes ahora la calle es nuestra y lo terrible es que el gobierno del DF está compartiendo responsabilidades y que Ebrard sale diciendo guardaremos el orden guárdalo en tu casa güey la ciudad es nuestra no es tuya nosotros te llevamos al poder ¿sí? nosotros votamos por ti esta ciudad votó por la izquierda no votó por el priismo conservador ¿con qué derecho estableces esta alianza contra natura entre el gobierno del DF? y los presos hoy cumplen una semana y bueno es que puede ser que los suelten no, no ¿cómo que los suelten? que les pidan perdón al muchacho que atemorizaron al chavo que golpearon a los que les hicieron agarrar un cuchillo para que hubiera huellas digitales en un cuchillo a los que les fabricaron pruebas falsas a los que amedrentaron a las familias que amenazaron por teléfono ¿sí? al que le metieron terror diciéndote vamos a chingar vas a estar a solas lo pasaron de una patrulla a la otra lo golpearon que se disculpen públicamente que los policías involucrados en estos actos ilegales vayan al bote ¿sí? basta ya la ley para todos no para algunos la legalidad para todos no para algunos ¿sí? que detengan al que se robó los chocolates del Oxxo sí pero que lo juzguen por robar chocolates son tres meses de tanque no por una pinche ley arbitraria incorporada ¿quién sabe cómo? al código penal del Distrito Federal que revive el artículo anticonstitucional por el que luchamos en 68 para aburrir que es una ley de represión política la alteración social no mames entonces cada vez que hay una injusticia y alteramos el orden social porque nos parece que hay que luchar contra esta justicia ¿estamos sujetos a criminalización? ¿qué ovole? hoy por hoy compañeros la exigencia es libertad a todos los presos políticos y que pida disculpas el gobierno del Distrito Federal por lo cometido y no ahí si no tenemos que tener dudas nosotros los llevamos al poder no pero es que bueno son un gobierno de izquierda son un gobierno de izquierda que lo demuestren que lo demuestren que liberen a los presos políticos mañana y en esa medida tendrán nuestro respeto si mañana se mantienen los presos políticos en la cárcel si se sigue juzgando a gente inocente si se dice estamos investigando el caso si colega pero mientras lo investigan no están en libertad son muchachos sus familias llenas de miedo una que perdió un examen la experiencia terrible del tanque y de la cárcel las amenazas los golpes ¿en qué país del mundo por una alteración del orden público te meten a la cárcel mientras averiguan no, no te meten toman tu nombre te dejan salir y hacen la averiguación y que vaya a juicio no los tenemos en la cárcel vuelve el ominoso espacio que vivimos en 68 de una sociedad con presos políticos de nuevo y no es la primera vez y hay otro montón de compañeros pero en el DF en nuestro DF en la ciudad que habíamos conquistado para la libertad no mamen por lo tanto de hoy a mañana Mancera suéltalos todos los que tengan Twitter Facebook mándenle mensajes a Mancera exigiendo la libertad de los presos políticos por los acontecimientos del primero de diciembre y como me estás grabando me van a rechingar pero bueno ni modo forma parte de los costos políticos de tener una decisión y una libertad de opinión no hay de otra ¿qué sigue? esta es una lucha que se abre y veremos cómo se produce muchas gracias espero que me acompañen en el tanque me gustan los tacos de carnitas no importa que esté frío la carnita la tortilla caliente por favor este ¿qué sigue? bien esta es una lucha que se abre nosotros desde Morena estamos llamando a la construcción de organización de base por todos lados pueblo organizado constituyan comités de Morena de base y abramos el espacio de un gran nivel de organización sigue lucha coordinada compañeros no podemos permitirnos seguir dando demostraciones de debilidad hoy había cuatro convocatorias ¿sí? cuatro cada una de ellas muestra el momento fragmentado no invita a unirse tenemos que hacer una sola convocatoria una sola y demostrar coordinación y capacidad de acción conjunta y eso no lo pueden hacer las diferentes fuerzas por sí mismas hay que coordinar presionemos en nuestras organizaciones en nuestros grupos por la unidad de acción digamosle al 132 basta ya abandona tu pinche prurito de yo soy apolítico y apartidista vale madres aquí no estamos jugando con esas cartas aquí unidad de acción nadie te pide que te integres nadie te pide que seas parte de nada ni que ingreses a un partido o no lo que sí te pide es que unamos damos acciones en torno a lo que tenemos en común y demos demostraciones de fuerza sigue además un proceso en el que hay que vincular la organización con la preparación para futuras batallas que se van a venir luego IVA van a intentar meter IVA alimentos y libros y medicinas hay que pararlos esta ciudad tiene que pararlos y no es cierto que nos hayan quitado la calle una cosa es reprimir a grupos aislados etcétera y otra cosa es parar una manifestación de medio millón de personas que nosotros controlamos porque además los provocadores los controlamos una manifestación de medio millón de personas si alguien quiere romper un pinche semáforo lo bajas a la buena y le dices oye me güey los semáforos son de todos no mames sigue prepararnos para la pinche ofensiva anti Pemex que se viene informarnos saber poder contarle a la gente lo que significaría la desnacionalización de Pemex porque en la medida en que desnacionalicen Pemex fuente fundamental de ingresos del gobierno federal van a tener que obtener esos ingresos por otro lado y van a atacar los ingresos sobre el impuesto de mil maneras y ya sabemos como los manejan los ingresos sobre el impuesto pegan abajo no pegan arriba la Procter & Gamble tiene 8 años de exención de pago de agua quien de ustedes tiene 8 años de exención de pago de agua ya sabemos como se maneja la mecánica impositiva favores prebendas a los grandes transnacionales a los grupos de poder y castigo por abajo se viene una ofensiva en el terreno económico y se viene una ofensiva en el terreno político van a tratar de quitarnos la calle pero no nos vamos a dejar este parque los sábados nuestros compañeros y nadie nos va a dejar el derecho a ejercer libertad de expresión eso soy yo alguien tiene un teléfono que está sonando no soy yo y yo ni teléfono tengo esto es prestado ahí ya está el teléfono si termino organización organización construyan comités de base de morena los de morena los que no sean de morena construyan lo que les dé su chingada gana pero organicémonos y sobre todo coordinémonos no más iniciativas dispersas del movimiento no necesitamos estar de acuerdo en todo pero en lo que estemos de acuerdo actemos conjuntamente y sobre todo no cedamos la calle si nos replegamos y les dejamos la calle nos chingamos porque perdemos nuestra capacidad de resistencia y respuesta y entonces sí ganó Peña Nieto y entonces vamos a entrar en un reflujo profundo del que nos va a costar un huevo en la mitad del otro o dos o varios en la mitad del tercero salir si perdemos la calle esto puede ser trágico y si se consolida una alianza entre el gobierno federal y el gobierno del DF entonces ya es tragedia absoluta porque el bastión que quedaba en este país era la ciudad de México y tenemos que conservarla ha crecido de manera espectacular la disidencia a lo largo de todo ancho y alto el país pero nosotros somos el sector más visible de esta disidencia cuando salen a la calle en Jalapa salen en Jalapa y salen a toda madre pero miran hacia la ciudad de México donde está depositada la esperanza del nivel más alto de resistencia una ciudad que votó 3 a 1 en contra del PRI una ciudad que ha ganado sus derechos democráticos a lo largo de años de luchas una ciudad que tiene un notable nivel de organización por todos lados organizemos démosle más entidad volvamos de cada asamblea a un centro de reflexión organizemos centros de estudio multipliquemos el número y luego saquemos esto hacia afuera nuestros vecinos nuestros amigos nuestras fábricas organizemos las oficinas organizemos las fábricas organizemos los talleres organizemos las comunidades organizemos estamos derrotados no ni madres estamos muy madreados si estamos en un proceso de reflujo pues si empezó pero profundo no no muy profundo y el PRI nos va a ser buenos compañeros si van a cometer tanta pinche marranada en los próximos meses van a ser tan agresivos contra la economía popular que nos van a devolver la fuerza que nos van a obligar y a veces respondo a la pregunta de que mi mamá se inquieta y dice Paco ya ponte a escribir llevo dos meses medio escribiendo en las noches y pocas y me dice sabes que jefa los tiempos son los tiempos no es que quieras te levantas en la mañana y dices soy escritor me gusta escribir y me gustan los juegos de computadora y entonces ya me chingué a los marcianos tres veces llevo tres meses sin poderme chingar a ningún marciano porque Peña Nieto se dedica a chingarme a mí entonces me veo obligado pero esta es una responsabilidad uno no solo milita porque quiere milita porque no nos dejan de otra chinga a no ser que queramos un país de mierda del que avergonzarnos hoy por hoy yo me siento orgulloso me siento orgulloso de mi participación y me siento orgulloso de ustedes que son los que me dan gasolina compañeros no nos pararán no nos pararán no les vamos a ceder la calle no les vamos a ceder una ciudad que nos ha tomado tanto tiempo conquistar muchas gracias si a la idea de la unidad pero compañeros hay que hacer algo de inmediato que es Morenaje Álvaro Obregón haga una nota el Comité Nacional se reúne el lunes hágansela llegar a la representante de jóvenes para que se pida al Comité Nacional de Morena unidad de acción y unidad de todos y diga la dispersión nos está haciendo verdadero daño y que se discuta en la Comisión del Comité Ejecutivo Nacional y yo lo voy a plantear pero refuerza un chorro el problema de que empiecen a llegar mensajes desde la base de Morena llamando a la unidad de acción y además llamando a una unidad de acción no sectaria con el que quiera chinga si el MES movimiento ciudadano está dispuesto a salir a la calle con nosotros más allá de nuestras diferencias con los partidos estamos unidos en eso simplemente en que vamos a salir a la calle de nuevo a defender a los presos o otras medidas tenemos que llegar con toda la fuerza posible para el intento de las campañas de la gran guerra económica que se va a plantear en enero compañera hay 28 horas de información videográfica 28 horas que concentró democracia ya el grupo de Epic Menio ¿cómo se llama? no el grupo de Epic Menio bueno concentraron 28 horas de información el problema es que hay tres personas revisándola canal 6 de julio concentró 8 horas de información en video el problema es que hay que sentarse a revisarla entonces hay que decirle a los familiares de esos compañeros y esto tendremos que verlo el domingo sabiendo quienes son porque en estos momentos no hay definición todavía que se acerquen a este grupo para identificar en video pero el problema es que la dispersión otra vez nos está resultando veneno en la reunión que se hizo el otro día había 28 comisiones de derechos humanos 17 grupos de no sé qué 25 grupos de tuiteros organizados somos un desmadre compañeros el movimiento ha adquirido en estos últimos meses una fuerza centrífuga que es veneno para nosotros necesitamos concentrar coordinar somos una fuerza estamos dando la sensación de que somos 32 fuerzas no permitamos que el pensamiento sectario y las diferencias hoy nos separen entonces pasenle la información a los compañeros familiares de los que queden presos de que existe este material en video y se pueden conectar a él a través de Pigmenio y del canal 6 de julio con Carlos Mendoza la espalda que tengo es más o menos de este ancho no da para cargar demasiado compañeros pero bueno para los que no lo sepan fue elegido fui elegido en el congreso como miembro del comité ejecutivo nacional de Morena a cargo de la cartera de cultura que fue la única que quise las otras eran como no doy este y francamente los debates sobre la ecología en estos momentos me valían madre eso significa que asisto y participo todos los lunes de las reuniones del comité ejecutivo nacional ahí hemos ganado cosas importantes por ejemplo que se revierta lo que había pasado en las asambleas anteriores y en el nuevo proceso de asambleas que empieza en enero sean asambleas de base y sin exclusión o sea esto es una asamblea de Morena si queremos y aquí la hacemos y aquí nombramos a nuestros representantes nombramos no, nombran si este y en nuevo estructura que se va a crear que terminará con asambleas estatales y distrito no distritales mandamos a la goma la estructura de los distritos de estructuras delegacionales y nacionales van a ser asambleas abiertas o sea se acabó la traba que horrible que se produjo al principio y está en marcha el proceso de construir comités de base o sea que en cualquier lugar escuela fábrica centro de trabajo vecindad donde ustedes quieran construir un comité de base construyanlo y regístrenlo van a empezar a circular hojas de afiliación que son muy importantes porque no van a tener los datos que pide el IFE el IFE pide unos datos para el registro y los vamos a llenar nombre bla 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 tele pero también van a tener información complementaria en donde trabajo que contactos tengo en que luchas he participado que habilidades particulares tengo soy carpintero sé hacer stencils sé escribir medianamente bien soy redactor de una estación de radio de tal manera que podamos luego juntar por sectores a la gente planteábamos en el comité nacional de Morena que no es posible que tengamos miles de petroleros afiliados en la zona de Veracruz Tabasco y que no estén organizados y que no podamos influir en la lucha dentro del sindicato petrolero esta nueva estadística nos va a permitir organizarlos bien aparte de eso el plan de formación ya arrancó la escuela de cuadros de Morena la primera se va a hacer en Tabasco la segunda en Monterrey la tercera en Guadalajara la cuarta en la Ciudad de México para 300 militantes jóvenes por zonas y regiones pero aparte de eso vamos a crear escuelas de cuadros por todo el país y círculos de formación muy pronto tendrán ustedes noticias a través de la estructura de los buzones de una programación de conferencias por zonas de la ciudad y con invitación abierta para todos aparte de eso vamos a poner a circular en los próximos días una lista de conferenciantes para que puedan asistir a reuniones de comités de base donde ustedes articulen un comité de base puede ir Paco Pérez Arce a hablar de la transición entre el gran movimiento 68 y la lucha cardenista conferencia que ha dado una y otra vez con gran éxito en los buzones va a poder ir Armando Barta tenemos cerca de un centenar de gentes del sector cultura que van a empezar a participar ustedes ya no han estado usando en una estructura informal que creamos entre la brigada para la libertad redes y buzones pero vamos a darle forma para que todo el mundo pueda nutrirse de esta estructura de conferencias y círculos de formación para que llegue a todas las bases de Morena y respecto al problema de la línea política en Morena Morena es una organización muy verde desde que acabamos de nacer estamos en condiciones terribles no hay un peso ni un peso en la caja el congreso además adoptó unas medidas draconianas a propuesta nuestra además o sea que ni para chillar de que ninguno de los militantes de dirección ni estatal ni nacional pueden cobrar sueldo lo cual visto desde una perspectiva política es muy chingón porque nos libramos del peligro de crear una nueva burocracia como el PRD entonces va a haber dinero por tareas si nombramos a alguien director de un periódico y es tiempo completo pues va a ganar un salario pero en el momento en que no haya periódico pues acabó el salario y no va a haber un sueldo para el secretario de prensa y para cinco ayudantes pura madre adoptamos en el congreso el acuerdo de la remoción de tal manera que si ustedes eligen un representante en su comité de base ustedes lo pueden remover cuando quieran y así en pirámide hasta arriba muy importante el congreso hizo cambios muy significativos a la propuesta original que era muy burocrática y muy pinche se estaba haciendo morena sin morena introducimos cambios en el sentido de que ningún funcionario público no perdón que ningún representante electoral de morena puede disponer de sus salarios sus salarios del movimiento él fue el que lo llevó al cargo y que solo puede cobrar la mitad del salario la otra mitad va directo al movimiento o sea basta ya todos los mecanismos que crearon una burocracia les partimos el hocico pero al mismo tiempo estamos sin un peso la transición de la tesorería de morena asociación civil a morena movimiento en proceso de registro partidario se hizo y el tesorero lo informó con cero pesos no tenemos local los teléfonos están cortados cuando tengamos local vamos a tener necesidad de que haya un portero bien no se aprobó en el congreso que morena no puede tener empleados si aquí hay militantes no podemos tener empleados ni secretarias ni madres entonces que va a pasar pues va a bajar una circular en los comités de base diciendo necesitamos compañeros que nos regalen dos horas a la semana para ser porteros esas dos horas y entonces pues ahí te anotas y dices bueno pues los primer martes de cada mes de seis a ocho yo soy portero sale y bueno con trabajo militante secretarias porteros equipo de apoyo de prensa equipo de apoyo en jóvenes equipo se acordó que cero hoteles cero viáticos que cuando se viaja se viaja a dormir en las casas o en el suelo de las casas de los compañeros y que los compañeros te den de comer o sea se acabó partir de la madre toda la estructura del gasto superfluo burocrático del PRD para evitar que se construya aquí adentro una nueva burocracia las medidas son correctas pero estamos en una situación económica trágica tuvo que salir la compañera de Morena Oaxaca por un conflicto en los estudiantes y tuvo que chingarle a su papá el boleto todavía aunque tenía comillas de Aeroméxico yo fui a dar conferencias durmiendo en el suelo en una casa de campesinos en Nayarit lo cual está toda madre no pedimos otra cosa eso queremos pero no hay dinero para nada hay que empezar a cotizar si queremos un movimiento independiente tiene que tener una economía independiente entonces cada comité de base se acordó que recabe 55 pesos que es un salario mínimo por militante al mes que los que están desempleados y los que no tienen trabajo fijen su cuota en lo que les dé la gana y que los compañeros que quieran hacer donaciones pueden hacer donaciones de un máximo de 5 mil pesos porque tampoco queremos que nos secuestren los cuates que tienen lana y que nos secuestren económicamente al movimiento se está organizando campañas de financiamiento pero va a ser muy difícil tenemos que estructurar económicamente a Morena el acuerdo es un tercio para el comité de base que recaba los fondos un tercio para el estatal un tercio para el nacional para poder empezar a operar quisimos sacar regeneración no podemos no hay ni un peso para hacer el periódico pero no solo no hay ni un peso para hacer el periódico no vemos cuando lo vaya a ver no hay crédito porque no somos sujetos de crédito y desde luego no hay dinero del IFE ni lo va a ver hasta dentro de dos años y cuando lo haya se acordó en el congreso que el dinero del IFE no puede ser para mantenimiento y infraestructura locales o salarios va a ser para propaganda y formación o sea amarramos por todos lados en el congreso la imposibilidad de que surja dentro de Morena una nueva casta burocrática pero al mismo tiempo estamos en condiciones lamentables económicamente entonces compañeros se estructuren organizen queremos un movimiento independiente hay que financiarlo y lo tenemos que financiar nosotros no los marcianos o si no lo va a financiar el dinero del IFE y vamos a estar sujetos a la lógica que pervirtió al PRD de reparto de empleo reparto de chambas bla 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 y no queremos eso ¿cómo va a ir esto? pues lento en estas estructuras va lento ¿qué iniciativas respondiendo a la pregunta del compañero podemos tomar en materia de cultura? pues en principio cosas muy chiquitas van a empezar a llegar boletines sobre cosas muy raras va a llegarles un boletín la semana que viene diciendo cómo se organiza un cine club de barrio un cine debate y cómo lo puedes hacer en una casa para 20 personas qué películas podemos disponer rápido vamos a crear un fondo de películas en el comité nacional y en el estatal y cómo con una videocasetera y un televisor organizan un cine debate en los barrios vamos a empezar a abrir bibliotecas vamos a empezar a publicar libros morena junto con la brigada el problema es cómo los financiamos entonces van a ser a partir de ahora cada vez que regalemos un libro de morena vamos a tener que pedir cooperación voluntaria no sale muy caro va a haber una cuenta bancaria para depósitos etcétera etcétera organizar comités de base volver a las asambleas nacionales mover un plan de formación en medio de todo eso estamos en un momento álgido de lucha hay que sacar a los presos hay que mantener la presión sobre el gobierno del DF hay que prepararnos para las futuras campañas de las contrarreformas económicas y no son cosas que se hacen ahora esta y luego esta hay que hacerlas al mismo tiempo creo que no respondí la pregunta del compañero pero es que no puedo responderla o sea estamos tratando de saliendo de un congreso que tuvo una estructura viciada crear un partido de nuevo tipo por cierto tengo una buena noticia morena se va a llamar morena no se va a llamar partido morena y es un acuerdo del comité nacional preservamos nuestro nombre nada de partido y una más hay elecciones locales y hay presión por parte de algunas bases de morena para participar el acuerdo del comité nacional del lunes pasado es se va a discutir caso por caso y se van a poner candados no vamos a participar en ninguna elección local en alianza con ningún grupo que se alíe con el PRI o con el PAN punto no vamos a participar solo participaremos en elecciones locales cuando se demuestre uno que las candidaturas surgieron de abajo y no de arriba del movimiento segundo donde se firmen pactos claros de acción y se diga de acuerdo vamos a participar en la elección local en Tepeji del Río Querétaro pero el acuerdo es que nuestro candidato firme que si gana la planta que quieren construir en las afueras de Tepeji que es contaminante no se le va a dar permiso que si gana el presidente firme de antemano el acuerdo de que se va a comprometer activamente en la lucha de los trabajadores de las lecherías o sea solo vamos a apoyar candidaturas en caso excepcional en torno a acuerdos firmados por los candidatos pero en general la política en términos generales según lo que empezó a discutirse en el comité nacional es no vamos a volver a votar por candidatos que luego se vuelven ranas basta ya los llevamos al poder y tres días después están dándole las nalgas al aparato del estado en el comité nacional y en el comité nacional